Vamos con Adamari López y es que después de que la despidieron de hoy día de Telemundo, del matutino de Telemundo, todo el mundo se pregunta ¿Y pues qué está haciendo Adamari? ¿Dónde está? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué hace de su vida después de no estar todas las mañanas frente a la pantalla? Debe ser muy complicado para alguien que lleva tantos años estando en la pantalla, de repente no va a aparecer y de repente que haya sido despedida Pues ya tiene nueva rutina, ya tiene ahora una nueva rutina, dicen ahora el madrugón no es lo mismo, dice Adamaris Pero la presentadora ha sabido ocupar sus mañanas con actividades motivadoras que le permiten tener el resto del día libre para su pequeña Alaya Tras la salida de la escuela, a través de redes sociales ella y su amigo del alma Carlitos dieron a conocer la nueva aventura que emprenden Y que esperan que inspire a muchos a dar el mismo paso, dice Adamari Uno que tiene que ver con la salud y el bienestar personal Y pues por ejemplo muestra lo que hace a las 8 y media de la mañana, dice ya hoy lo volvimos a dejar todo tempranito Escribió Carlos refiriéndose a la visita de ambos al gimnasio O sea Adamari ahora ocupa sus mañanas para hacer ejercicio e ir al gimnasio Los dos asesorados por el personal del lugar, pues hicieron mucho ejercicio Y esa es la nueva rutina que tiene en este momento Adamari López Porque muchos se preguntarán, ¿y qué hace? A lo mejor ya ahí está este desparramada Ahí como todos nosotros en la cama temprano No muchachos, se va a hacer ejercicio Está haciendo ejercicio Ya ven que en un tiempo hizo mucha zumba Hizo muchísima zumba con su marido, ex marido, ¿no? Con Tony Yo me acuerdo que el producer hasta Estábamos en plena pandemia Y el producer estaba enloqueciendo por no ir al gimnasio Y este, le compró las clases en línea que hacían ellos dos Y ahí estaba el producer Zúmbale que zúmbale Moviendo la carne para acá, la carne para allá Este, y bueno, pues ahora Adamari Ocupa en lugar de ir a hoy día y de trabajar en las mañanas Lo que hace es hacer ejercicio Esa es su nueva rutina Quío, vale Quío, vale, quío, vale Eh, dicen aquí Dice Emma, volviéndolo de Carlos Rivera ¿Para qué lo siguen? Yo soy de Guamantla y ni lo topo Mande a la fregada que hace con sus fans Dice, no, yo me acuerdo de Adamari con trabajos Me acuerdo de lo que tengo que hacer en el día Ay, no te acuerdas de Adamari Ay, muchos sí se acuerdan de Adamari Qué horror, qué bueno que diga la verdad No importa el tiempo Habla de la nota de menudo Qué tristeza que Carlos Rivera haya cambiado tanto Y haya perdido el piso Yo soy fan Pero eso no me impide negar la realidad Yo observo en él un chico con poco carácter Dice Eloisa Rodríguez Oh, interesante punto Eloisa Eh, interesante tu punto Eh, este año se está llevando muchos artistas Cuatro meses, cuántos más Adamari es muy bella Eh, dice Nicole Carlos Rivera tiene mucho rencor Lo cual no disfruta su fama y cariño Que recibe de otros No logra ver lo bueno por pensar en el pasado Órale, me sorprenden los conceptos Que ustedes llegan a tener de Carlos Rivera Porque al final del día Pues es un cantante muy famoso Es muy popular Y yo no pensaría que tengan Estos conceptos tan, tan, tan fuertes de él Eh, saludos desde Guatemala Hola Alex Sandoval Hola Tocayo ¿Cómo estás? Saludos hasta Guatemala Eh, dice nada que ver Pero se me antojó un tamal Pues no, nada que ver Nada que ver No estamos hablando de tamales ahorita Pues tú muy bien Tú muy bien Tú muy bien Que no te quedes callado Este Ok Dice Carlos Rivera Es una persona muy falsa Dice Aldo Claudia López dice Salúdame Alex Y producer Los quiero Hola Claudia ¿Cómo estás?